¿Qué es un líder que influye tanto en la política como en los asuntos internacionales del mundo? Es bueno como líder, me parece que ha cambiado muchos aspectos que ha venido teniendo la Iglesia Católica por lo largo de los años. Creo que es una figura muy importante en el panorama global y que tiene mucha responsabilidad por eso. Considero que el Papa, a diferencia de los pasados, es extremadamente carismático. Es una eminencia de la religión. Un monarca y con una personalidad extraordinaria. No tengo una opinión del Papa porque no me interesa. Creo que es importante más para el ámbito político que para el religioso. Realmente no creo que sea importante la visita del Papa, es un ser humano, solamente que es un líder religioso. Realmente creo que da paso a que conozca la situación del país por sus propios ojos. Creo que es importante porque somos un país bastante católico en medio de todo y creo que puede ser un elemento cohesionador para la sociedad en este momento. Creo que la idea del Papa va a tranquilizar los humos de la población colombiana en general. Trae como una energía, un positivismo muy bonito para el país. ¿Cómo cree que la religión y la política están influyendo en los jóvenes? ¿Por qué hablan tanto de que debemos querernos unos a otros y siempre hay un rastro de odio en la religión? ¿En qué puede colaborar el Vaticano con los procesos de paz que se han adelantado en el país y en el proceso que llamamos post-conflicto? ¿Cuál cree que es la relevancia de la religión en este proceso de paz? ¿Qué planes tiene con respecto a la religión en un futuro? ¿Qué haría por la pobreza a nivel mundial? ¿Qué haría por lo que está pasando en el mundo y tanto como en Colombia, como en Venezuela, como en todos lados? Si algún día la iglesia va a hacer algo para que se acabe tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta miseria en el mundo. Que es hincha del San Lorenzo de Argentina. Sé que vive en el Vaticano. Es uno de los únicos que han habido papas latinoamericanos. Sé que es argentino, jesuita, el primer papa jesuita de toda la historia. Sé que es un papa muy polémico. Que es el máximo monarca de la iglesia católica. El papa debe estar enterado de los procesos políticos, sociales y culturales que llevamos acá. Y bueno, que conozca también un poco de la gastronomía, que pensamos, que somos un país maravilloso. Que no se nos debe llamar tercer mundo. Somos subdesarrollados, eso es verdad. Que somos más que lo que siempre se ha dicho de Colombia. Que somos un país demasiado rico en recursos y que somos muy mal gobernados. Conocer por sus propios ojos los procesos que se están dando, no en ciudades como Bogotá, como Villavicencio, las ciudades que va a visitar, sino en los pueblos donde se ha dado el conflicto. Que somos un país muy diverso, con muchas necesidades de tener un mejor tejido social. Que estamos muy divididos. Que Colombia está horriblemente polarizada en dos pensamientos totalmente contrarios. La pobreza, o sea, la violencia. Que no solo el acuerdo con el que firmaron, sí que no, que también hay violencia aquí en el desempleo, que se están dañando la naturaleza por estar creando grandes empresas. ¿Cómo está el país realmente? ¿Qué debemos hacer como para de verdad seguir adelante, no seguir siendo como manipulados y solamente ser una cara bonita en este país? Acá hay mucha riqueza en comida, en cultura, en fauna.